conectando listo Rafa, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios Mateo, gracias al Señor todo muy tranquilo ¿Cómo va esta cuarentena Rafa? ¿Por esta para del fútbol? ¿Los tienen a ustedes en casa? Pues a todos nos tenemos en casa pero ustedes los futbolistas, ¿cómo va este tema? Con mucha tranquilidad aquí las prioridades obviamente son otras y nosotros tenemos que ser muy coherentes en este tema y muy conscientes que que ahorita la prioridad es la salud es la vida de las personas cercanas y obviamente de ahí en adelante pues que todo el mundo se pueda cuidar y buscar la manera de compartir en casa con la familia Claro Rafa ¿Usted está en Bucaramanga? No, yo estoy en Bogotá ¿Está en Bogotá con su familia, sí? Sí, sí, sí ¿Cómo ha sido todo ese tema de los entrenamientos? ¿Qué ha podido hablar con el club durante esa cuarentena? Bueno, te coloco al tanto yo estoy sin equipo porque yo terminé el contrato con Bucaramanga en diciembre tenía un viaje para Europa antes de que se comenzara el tema de la cuarentena entonces Dios ha sido perfecto y no me ha dejado como en ese tema de viajar y más bien me quedé acá en mi casa viviendo esta situación con mi familia y entrenando y entrenando igual uno se mantiene uno tiene que estar pendiente digamos obviamente de los trabajos buscar la manera de entrenarse de moverse y más sabiendo que esto va se veía que iba a ser un poco así largo el tema de la para de todo lo que son eventos con mucha aglomeración entre esos obviamente el fútbol así que con mucha tranquilidad tratando de hacer otras cosas también familiares de compartir y y obviamente dejando digamos a un lado ese ese afán de querer jugar o de que regrese obviamente la liga no solo acá sino afuera donde obviamente las posibilidades también estaban presentes esperando más bien que todo sea con 100% de seguridad para poder retomar Tú me dices que se aprenden nuevas cosas en esta cuarentena ya hemos pasado por varios jugadores aquí en Adictos al Balón y realmente nos han dicho que han han hecho han aprendido de la cocina le han dado digamos a los bailes porque Darío Rodríguez la vez pasada lo tuvimos y le ha gustado bailar Rafael Robayot ¿a qué se está dedicando en los tiempos libres? De pronto un talento oculto No mira yo el tema de la cocina es algo que desde desde casa obviamente de mi madre que ella trabajó con con restaurantes y en casa de digamos mis padrinos son italianos gracias a que ella estuvo muchos años trabajando en la casa de de los padres de mis padrinos obviamente que son italianos y entonces el tema de la cocina por parte de ella lo desde muy pequeño lo lo quise aprender obviamente nunca tuve como esa iniciativa hoy día por la cuarentena he podido tener un poco más la iniciativa también mi esposa me ha ayudado mucho en el tema ella casi siempre no es la que está al frente y no lo deja a uno meterse a la cocina pero pero en esta cuarentena he podido hacer cosas aprender y buscar retomar cositas y con eso y de pronto el tema de obviamente la oración de escuchar música de leer hace uno pasar la cuarentena muy amén y con mucha tranquilidad precisamente también no sé si has visto el nuevo ítem de la I Mayor lo de la E Liga que es videojuegos de pronto no te animarías a eso o le has dado a los videojuegos también sí la verdad no soy no es o sea sinceramente la primera vez que juego virtual con payares he venido jugando por ahí hemos ido aprendiendo porque virtualmente nunca nunca me ha gustado siempre cogía a a jugar mano a mano con mis compañeros en concentraciones y tenía como ese esa distracción o en la casa con mi hijo jugaba con amigos aquí en la casa pero siempre me ha dado como pereza conectarme virtualmente siempre era como el el para después y pues ahorita con obviamente la E Liga he estado pendiente he mirado uno que otro partido ¿Algún equipo? Pues le hago fuerza a los amigos le hago fuerza a los amigos obviamente en Millonarios que está Andrés sí que está le está yendo bien que juega bien lo he visto que juega bien en Jaguares que hay otro amigo que en Bucaramanga compartimos el año pasado y jugábamos en las concentraciones que es Roger Lemus en Ibagué está Carlos Robles que también obviamente compartíamos y jugábamos sí me sorprendió me sorprendió lo de Robles porque cuando jugábamos en Ibagué era era diferente el estilo es que virtualmente cambia mucho virtualmente cambia mucho y también los equipos porque creo que cuando se acostumbran a jugar con un solo equipo cuando tienen que jugar como le tocó a Carlos ahorita con el deporte de Stolima pues le costó muchísimo era algo que me decía que no que tenían que haberlo jugado con el Barcelona con los equipos europeos ahí uno se da dando cuenta que son son buenos con un equipo no más ah bueno Rafa vamos a hablar un poquito del pasado aquí en este Instagram Live de Adictos al Balón de todas sus anécdotas vividas en Millonarios en Nacional porque pues muchos te tienen referenciado como un ídolo de Millonarios pero por qué no recordar esa etapa que partaste por Nacional también por Once Caldas si no estoy mal y pues por los otros equipos entonces pues empecemos hablando cómo llegaste al fútbol tus inicios antes de eso le ayudabas a tus papás tengo entendido estabas en un lado ahí con la vidrería de tu papá en la cigarrería de tu papá entonces estabas muy pendiente pero ya estabas vinculado al fútbol sí pues mis papás siempre han sido de trabajar mucho mi mamá una cigarrería que tenía en ese momento digamos desde los 10 años que empecé yo a jugar fútbol aficionado mi mamá tenía una cigarrería era el medio de trabajo de ella mi papá en el garaje de la misma casa tenía una vidrería y marquetería y nosotros los tres hijos que es mi hermana la mayor mi hermano el menor y obviamente que yo soy el segundo pues les ayudábamos colaborábamos en una u otra de los dos negocios y el fútbol se dio porque cuando empecé primero de bachillerato como tal cuando ya pasé mi primaria y empecé el bachillerato yo me la pasaba jugando más que estudiando entonces pues yo vivía como a dos cuadras del colegio dos cuadras y media más o menos y el primer periodo cuando llegaron las notas a mis padres en las manos se dieron cuenta que yo perdía las materias por inasistencia entonces a ellos les sorprendía me decían pero como inasistencia si estamos a dos cuadras del colegio como este señor no va a entrar al colegio entonces el tema era que yo entraba hacía acto de presencia cuando llamaban a lista y me salía del del colegio o sea o jugaba en el patio con los amigos o saltaba el muro del colegio y me iba a jugar a un parque con los amigos del barrio esa era la inasistencia que tenía yo entonces ahí empezó el tema del fútbol porque mis padres me hicieron una que tuviera una promesa que si cumplían el colegio pues podía seguir jugando entonces ya tenía un compromiso con ellos de rendir obviamente en el tema educativo y ellos me fueron acercando me llevaron a un curso vacacional de la liga de fútbol de Bogotá en mitad de año o sea que yo pasé siempre varios meses sin jugar me tenían ahí a ras no podía cuando me volaba o cuando me les escapaba pues ya sabía que había castigo entonces ¿el castigo le pegaban o no? sí 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 antes era así era más fuerte el castigo antes no era como tan de palabra ni tan consentidor antes sí era fuerte y sobre todo mi papá que era el que tomaba la rienda en esa manera pero sirvió porque al final de cuentas en el tema educativo obviamente lo volví a colocar como prioridad y poco a poco el fútbol se fue acercando escuela de fútbol fue mi primera escuela en Bogotá para jugar los torneos de liga de ahí selecciones Bogotá después estuve Estrella Roja en algún momento estuve prestado a Santa Fe para jugar un torneo nacional que había en esa época y terminé jugando un equipo que era Atlético Bogotá y tenía convenio con Estrella Roja entonces eran los dos equipos en uno terminé jugando en ese equipo hasta los 15 años que fue cuando salió la posibilidad de irme a las inferiores de nacional ¿de dónde salió más o menos esa posibilidad? porque pues es muy raro que el jugador bogotano vaya a Medellín y pues prospere allá ¿de dónde te vieron? ¿en qué torneo fue? cuando Dios tiene un camino te lo va organizando yo estaba en el Campín teníamos un preliminar de un partido que era Santa Fe Nacional el presidente nacional se llama en esa época se llamaba Samuel Calderón y era muy amigo de Raúl Salamanca de Maracaneros nosotros jugábamos contra Maracaneros era Estrella Roja Maracaneros el preliminar él iba a ver jugadores de Maracaneros para llevárselos a las inferiores de nacional ese día pues nosotros le ganamos 1-0 a Maracaneros yo hice el gol y pues me fue muy bien y el presidente habló con con Raúl Salamanca sobre mí y pues con el profe Raúl tenemos muchos años de relaciones desde esa época que nos antes desde los 10-11 años que yo empecé en selección en Bogotá ya nos conocíamos con él mis padres también tienen muy buena relación con él y pues él fue el que intermedió en todo el tema él fue el que digámoslo así hizo la conexión y fue quien me acompañó a Medellín con mi padre para hacer el trámite obviamente del contrato por lo que era menor de edad la casa donde iba a vivir y todo el entorno digamos con nacional y así se dieron las cosas fue más la virtud que Dios me colocó ese día y de ser protagonista en ese preliminar que cambió el pensamiento del presidente nacional y me llevó a mí bueno pasan los años con Atlético Nacional y logras debutar ¿cierto? pero tú cuentas que hay un técnico en común que pues siempre creyó en ti y es Luis Fernando Montoya ¿qué podemos decir de pues del técnico que obviamente marcó un hito histórico en el país ganando en la Libertadores y pues obviamente en tu carrera? el campeón de la vida como todo el mundo ya lo conoce el profe Luis Fernando fue quien me recibió en la categoría sub-17 de nacional en la dirigida cuando yo llegué y desde el primer momento que me dio entrenando se acercó me dio palabras de ánimo y obviamente de felicitaciones por obviamente las condiciones que tenía yo en esa época jugaba no de volante de marca ni volante mixto yo era volante creación yo era más el volante 10 en esa época y pues él aprovechó mucho mis cualidades en ese momento como jugaba yo anteriormente en esa posición y me proyectaba para algo mucho mejor en mi carrera obviamente entonces fue todo un proceso fue un año en el que con él en la sub-17 nacional jugué muchísimo también hice muchos goles él también me cuidaba muchísimo cuando veía que había de pronto mucha mucha pata mucha pierna fuerte en los partidos entonces me sacaba me dejaba descansar ya con los partidos digamos arreglados o ganados porque el equipo obviamente ya iba ganando por una diferencia amplia entonces me sacaba y me decía que no quería que me lesionaran porque él tenía un proyecto conmigo a largo plazo entonces el tema de entrenar en horarios diferentes o después de los entrenamientos de fortalecerme en aspectos tácticos técnicos en mirar mis debilidades en tratar de mejorarlas en las fortalezas seguirlas trabajando él tenía un plan obviamente como muy personalizado en mi entrenamiento él fue quien me ascendió al equipo profesional cuando él tomó el equipo a final de ese año también me dio ese privilegio de entrenar con un equipo profesional a muy temprana edad y conocer el ambiente el camerino compartir con grandes jugadores y fue quien me dio como ese ese impulso a a no rendirme y a que a pesar de cualquier circunstancia negativa o adversa pues creyera en mis condiciones y siguiera luchando porque cuando él se va de nacional pues vino la parte difícil para Rafael Roballo no tuve la misma continuidad con los entrenadores que quedaron aparte el entrenador que llegó al equipo profesional fue Alexis García ¿con él? debuté con él por lo mismo porque Dios es perfecto y las condiciones que me regaló pues hicieron su trabajo en la cancha en una práctica de fútbol donde él tenía que escoger el jugador sub-19 para la norma y pues en esa en esa práctica de fútbol yo hice asistencia y gol tanto en el suplente como en el titular en uno hice asistencia en el titular después otra vez hice jugada de gol entonces fui el que tuve el mejor desempeño de los muchachos y pues toda la prensa estaba encima obviamente de la práctica pues ya creo que con el trabajo que logremos hacer en ese entrenamiento y y pues obviamente con la prensa que le hizo ver al técnico al profesor Alexis García que que el rolo era el que mejor le había ido en la práctica el que iba a debutar era él entonces ya como que las armas para de pronto defenderme ya las había colocado en la mesa y y eso permitió que debutara pero de ahí en adelante si fue un año en el que no tuve la misma continuidad ni en la sub-17 mucho menos en la sub-21 que también a veces me convocaban y el equipo profesional yo sabía que no porque obviamente el equipo profesional tenía ya jugadores como de Edson Perea como de Melet Rivas ya jugadores que tenían recorrido en selección y que eran los que estaban priorizando la norma pero si en las inferiores donde pensé que iba a seguir jugando no lo tuve no tuve continuidad fue un año en el que muy poco por ahí un 10% de fútbol hice y fue el año difícil después de la partida del profe Luis Fernando Montoya pero como te digo fue el momento en el que las adversidades aparecieron y ese mensaje del profe Luis Fernando de no rendirme siguió y seguí entrenando luchando por mantenerme que era lo importante Oiga Rafa antes de eso pues usted era hincha de Atlético Nacional tengo entendido las sensaciones de llegar al club de sus amores en ese momento ¿cómo fueron? también porque pues obviamente Atlético Nacional era uno de los equipos más grandes y obviamente su amor por el equipo lo ponían ahí en la en la plantilla Sí yo tengo cuando cuando voy a Nacional obviamente de mis mejores amigos se puede decir de barrio y de colegio mi mejor amigo del colegio es hincha nacional y los amigos de infancia los del barrio eran los tres hinchas de Nacional entonces sí o sí yo tenía que ser hincha nacional porque no me llevaban en la mala entonces yo era hincha nacional y obviamente cuando salió de Nacional todos eran estábamos contentos felices mis amigos obviamente yo porque pues es un sueño cuando llega uno al equipo del cual es hincha y del cual obviamente sueña estar pues eso fue lo que cuando llegué más con el trato del profe de Nacional y de muchos compañeros del equipo de muchos amigos de Nacional de las Inferiores y de otros profesionales que me acogieron de una gran manera pero pues a medida que uno se va dando cuenta cómo es el tema del del rol en Medellín y sobre todo en el tema laboral yo digo que los países son de las personas más amables que he podido conocer obviamente las personas que más atentas pueden estar con cualquier parte o cualquier región en el tema social pero en el tema laboral si obviamente les quita uno la papita pues ahí sí es a otro precio empiezan a ver diferente ahí se va conectando Johnny Ramírez y le dice oiga que es un traidor por cambiar de equipo oiga Johnny Johnny está está sin nada que hacer Johnny está en todo lado pregunta que ¿cuánto life llevas? Dígale a Johnny que hay que colaborar a la gente que no solo es vender arepas Johnny Johnny tiene una empresa de arepas que no estoy esperando todavía el domicilio ya le dije que me mandara aquí para Bogotá y no me ha mandado nada dice que no lo puede mandar ¿qué le estamos dispuestos a recibir? no, no, no pero no Johnny lo quiero mucho Johnny es ahorita estaba viendo precisamente en Instagram estaba viendo un comentario de Mayer sobre él sobre lo que era él en el 2002 en el equipo campeón entonces preciso estaba hablando de eso y y de Johnny lo quiero mucho porque es de esos de esos que aparecen en el momento menos esperado y te hacen reír ¿es una de las amistades más grandes que te dejó Millonaria? sí Johnny es créanme que se ha fortalecido más la amistad hoy día que cuando jugábamos cuando jugábamos éramos amigos obviamente todos y compartíamos pero no teníamos como tanta afinidad como hoy día hoy día tengo mucha afinidad cada vez que podemos hablar nos comunicamos cuando nos encontramos así en Instagram en redes siempre está uno pendiente del otro y es una una calidad de persona es uno de los que más de los que más obviamente aprendió a jugar fútbol conmigo al lado porque eso lo daba pata pero conmigo aprendió a jugar un poquito más no y dice yo era el que lo dejaba jugar ah claro yo me iba a jugar y él se quedaba marcando porque pero aprendió aprendió muchísimo estuve viendo partidos de la época cuando estábamos juntos y pedía jugadas en Johnny que yo que hoy día me acuerdo en el entrenamiento nunca le veía jugadas como le veían en los partidos que vi recientemente haciendo enganches pateando de media distancia aprendió me veía jugar y aprendió mucho de ese tiempo sí claro y usted siempre se ha caracterizado por eso porque pues revisando los goles y eso además de la media distancia tan buena que ha tenido usted se ha caracterizado por tener un buen enganche eso es lo que le enseñó por ahí a Johnny o a otros compañeros eso es lo que yo hacía antes de de llegar al equipo profesional o al fútbol profesional yo obviamente en Nacional debuté como volante ofensivo y en Once Caldas cuando estuve con el profe Montoya yo era media punta entre enganche y media punta me utilizaba él cuando debuté con Millonarios frente a Chicoco empatamos 2-2 debuté como volante de creación como volante ofensivo también entonces antes de ser volante de marca pues ya tenía como esos genes y ese don ofensivo y y pues yo creo que eso también en los entrenamientos se veía en los partidos ya jugando más de volante mixto hubo jugadas y circunstancias donde aparecía más en el área pisando el área ofensiva y haciendo enganche haciendo jugadas de gol o pase gol así que es algo que uno tiene ahí marcado y que trata de recordar en los momentos y y pues obviamente tiene compañeros que también te ayudan a a soltarte un poco más a liderarte la confianza también te la vas ganando por parte de ellos y te permiten que hagas una que otra jugada yo ni me dejaba ir al ataque entonces eso me permitía obviamente soltarme a veces Mayer 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 Andrés pedía un balón y esperaba que yo le diera el balón pero ya él me daba la confianza y me decía que si la veía hacer y la quería hacer que le hiciera entonces a veces eso también generaba confianza para uno poder meter un enganche y hacer una jugada que de pronto no se espera no y muchos goles hemos visto por ahí por esa tarde estaba viendo una recopilación de tus goles por allá contra Once Caldas contra Medellín esos de enganches que le hiciste por allá a Anthony Silva y demás el de Medellín el de Medellín sobre todo porque yo me acuerdo yo me acuerdo que enganché a Anthony Silva y Mayer estaba gritándome con los brazos abiertos que le diera el balón que le diera el balón cuando patié él como que no creyó mucho que el balón entrara y como que estaba entre comillas de más genio porque no le di el pase pero cuando entró el balón ya después me decía no creí que le iba a meter ya estaba a punto de pegarle su regañada su madre pero bueno menos mal la metió y eso es lo que genera era un espacio muy cortico para meterla ¿no? sí, sí porque después de que enganché a Anthony cuando levanté la mirada vi que ya estaba el palo y había ya un central de ellos ahí pegado entonces era un espacio muy pequeño para que el balón pasara pero pues gracias a Dios le di fuerte también para que no tuviera reacción el jugador del Medellín bueno Rafa ya retomando un poco a lo que veníamos hablando de tu carrera y demás con Once Caldas aunque no tuviste minutos ¿cómo te sentiste en la ciudad de Manizales? tengo entendido que también te pidió Luis Fernando Pontoya y pues ¿cómo viste en Manizales con el blanco blanco? bien eso es lo que yo te decía el profe Luis Fernando cuando él quedó campeón de Libertadores él eso es un ser un caballero la verdad él tuvo la iniciativa de llamar a mis padres y decirles que me mandaran para Manizales yo en esa época ya llevaba más o menos un año en Bogotá jugando con Maracanegros el profe Raúl un torneo de ¿qué? un torneo de digamos de mayores de menores de 21 un sub 21 o sub 23 más o menos y él me estaba dando fútbol ahí pero la iniciativa mía era irme para San Lorenzo Argentina a prueba el profe Raúl me había conseguido esa posibilidad pero el profe Luis Fernando llamó a mis padres y les dijo que no me mandaran para Argentina que él acaba de quedar campeón con el 11 Caldas Libertadores y que quería retomar el trago que había iniciado conmigo en Nacional por eso llegué a Manizales pero con un plan claro yo llegué y el mismo día que llegué él me dijo aquí no vas a debutar profesionalmente aquí no vas a jugar el plan conmigo es el que teníamos ya desde Nacional a largo plazo entonces aquí vas a jugar el torneo de reservas vamos a retomar el trabajo personalizado y la idea es que haga el fútbol en reservas y de ahí en adelante yo me encargo yo le dije listo profe no hay problema y ese fue el plan fueron seis meses en los que compartí con un equipo campeón de Libertadores en los que estuve jugando torneo de reservas viajaba con el equipo igual profesional porque jugábamos donde jugaba el equipo profesional ahí jugaba de media punta o enganche y lo mismo me quedaba después de los entrenos con el profe Luis Fernando haciendo trabajos específicos porque el plan de él no eran esos seis meses ahí sino lo que venía para futuro a él como entrenador y pues de la mano de él obviamente seguía para mí el tema deportivo bueno Rafa ya terminando once caldas y demás pues llegas a millonarios obviamente el mejor club por la que te ha pasado tu carrera pues sensaciones de llegar a una de las instituciones más grandes en ese país y volver a Bogotá bueno primero quiero saludar a Luis Payares que está conectado el señor Payares 30 a una prima que está conectada que es E Galeano 62 bendiciones y a todos los que están conectados y saludando también a todos muchas bendiciones muchas gracias por estar aquí en esta charla amena con Mateo y con adictos al balón nueve millonarios vuelve y toca al profe Luis Fernando él en su hospitalización antes de que llegara al hospital en la clínica de Medellín después del atentado habló con la esposa doña Adriana y con el preparador físico Juan Carlos Ángel y les pidió que se contactaran con una persona en millonarios en esa época que era uno de los socios que se llama Santiago Rendón para que me abrieran una puerta de prueba en el equipo profesional entonces gracias al profe Luis Fernando también llegó millonarios me presentó a prueba en el equipo con el profe Dragan Miranovic y el mismo día de prueba pues él decide que quiere contar conmigo ese semestre que sí o sí tienen que firmarme contrato porque me dio condiciones al comienzo obviamente yo llegué con la expectativa de cómo eran millonarios cómo era el entorno yo ya venía de un equipo grande como nacional y de un tema obviamente complicado en su momento con el regionalismo que viví entonces yo ya no era hincha nacional yo ya había perdido ese cariño por nacional yo ya venía tenía más cariño en ese momento por el once caldas que me había dado una posibilidad que por nacional obviamente y era la expectativa de cómo era millonarios a medida que empecé a conocer digamos lo que era el equipo la hinchada a salir de la ciudad a conocer obviamente otras ciudades con hinchas de millonarios a ver que millonarios obviamente también maneja un tema impresionante en cuanto a hinchada como equipo grande que es y un cariño un respeto que tienen hacia ti y a una presión que tienes que asumir millonarios es un equipo que tiene una presión enorme entonces me generó una gran expectativa personal una gran responsabilidad de querer ser protagonista en este equipo y obviamente de conocer mucho más a fondo lo que era millonarios y ese primer año en millonarios para mí fue espectacular fue mi primer gol profesional fui el jugador revelación digamos para 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 la hinchada para mucha parte de la prensa tuve una anécdota de mi primer partido con millonarios que fue frente a Chico el señor Iván Mejía cuando vio mi nombre obviamente entre los inicialistas los comentarios de él hacia mí fueron que no me conocía nadie ni si acaso mi mamá me conocía que cómo iba a ser un refuerzo para millonarios pero cuando terminó el partido él mismo me me ofreció disculpas y me dijo que había dicho eso pero que se ha dado cuenta que mi trabajo en la cancha ha sido el mejor del equipo o sea que que esperaba que siguiera por ese camino y que no se necesita tener un nombre para ganarse un respeto en un equipo con millonarios y pues eso fue lo que también me motivó obviamente mucha gente la expectativa es que nadie cree en ti si no tienes un nombre y si no llegas a un equipo grande siendo alguien entonces eso fue algo que me generó mucha expectativa personal me gané con trabajo el cariño el respeto de mis compañeros de mi cuerpo técnico y de ahí en adelante creo que que eso me enamoró mucho de esta institución para defenderla a capa y spa Rafa precisamente de la hinchada y demás porque millonarios siempre es caracterizado por tener una hinchada enorme y la presión como lo acogió esta hinchada en sus inicios ya después obviamente usted se consolidó y demás pero en los inicios como lo acogieron bueno al comienzo por ser joven digámoslo así no muy conocido era como calmada la cosa pues ellos querían ver digamos al jugador en la cancha para poder decir algo bueno el desempeño también ayudó muchísimo creo que ese 2005 fue uno de los jugadores que más partidos y más minutos tuvo entonces eso también me sirvió muchísimo la hinchada siempre se acercó tengo grandes referentes de las barras de millonarios no solo de comandos o de blu-ray sino de barras de oriental de occidental también que estuvieron muy presentes y pues siempre estuve muy presto a escuchar creo que eso me ayudó muchísimo que nunca quise como ser engredido con las barras o alejarme sino quise escuchar porque pues es la manera también de conocer la posición y el pensamiento de una persona que quiere un equipo como hincha eso me permitió ganarme un poco el cariño de la gente y el gol de mi debut yo creo que fue fundamental ese fue un plus ¿el gol de debut fue antenacional? fue antenacional en Medellín para empatar 1-1 y ese gol obviamente es de media distancia marcarle a Nacional en la Tanasio el archirrival de Millonarios ¿qué sensaciones ahí deja y demás? porque usted pues traía esa espinita con el verde la felicidad precisamente por eso porque yo digo que si la gente le da una oportunidad a otra persona no importa la región puede demostrar y puede obviamente ganarse el cariño de una ciudad de una afición ellos no lo quisieron hacer en su momento entonces creo que el poderle marcar también demostraba que habían perdido un jugador que podía haberles ayudado también o que había podido aprender mucho en su momento nacional entonces yo lo disfruté porque lo hice con un equipo que me abrió las puertas con Millonarios que creyó en mí y que sabía que clásico era clásico y no se podía perder entonces lo celebré lo grité lo disfruté al máximo y también Dios acomoda las cosas para que obviamente el camino tenga un orden y pues no necesariamente uno espera que el deudo o que el gol que uno marque en su primer gol sea frente a Nacional si no hubiera podido hacer en otro partido pero Dios acomoda todo para que también tengas un valor en esta carrera deportiva bueno ya poco a poco se fue ganando el cariño de Millonarios igual aquí vemos los comentarios de los hinchas que le piden volver que pues que le dan las gracias por dejar un legado en la institución embajadora y poco a poco Millonarios se va asentando y va cogiendo un nombre en el continente y fue en esa aquella Copa Sudamericana de 2007 eliminan a Nacional eliminan a Grandes pero se quedaron en semifinales que le faltó a ese Millonarios digamos para llegar a la final y pues obviamente consolidarse bueno un saludo al profe Jorge Durán uno de los PF que tuve de los preparadores físicos que tuve en mi carrera de Millonarios él era el preparador físico del profe Richard Páez un gran preparador físico que por ahí lo vi pendiente de la entrevista también ese 2007 para mí me dejó algo muy claro jugar un torneo internacional con un equipo grande como Millonarios es es de de mucha jerarquía mucha digamos presión a nivel suramericano son clubes que generan una presión Millonarios generan una presión de que siempre tiene que llegar a finales siempre tiene que ser protagonista como lo es Nacional o América que son los equipos que a nivel suramericano tienen ya un nombre muy claro y fue mi debut internacional fue eliminar desde Nacional en adelante equipos de jerarquía porque obviamente después de Nacional vino también Colo Colo vino Sao Pablo que son equipos grandes a nivel suramericano pero me parece que nos faltó creernos un poco más eso que hicimos porque eliminamos a los más grandes y llegamos a enfrentarnos a América México que en cuanto a Sudamérica no tiene obviamente el mismo pergamino y en ese momento creo que teníamos creo y sé que teníamos más equipo que América pero nos faltó creernos más ese verdadero equipo que teníamos tener un poco más de jerarquía y de pronto aprender a jugar un poco esa clase en instancias quisimos salir a jugar mano a mano ante un equipo que la altura no le afecta y con jugadores que en posiciones son son de mucho cuidado a nosotros nos tocó enfrentar a un delantero que en su momento era el goleador de Paraguay Salvador Cabañas que era la figura en México con el América y que a nivel internacional era de mucho prestigio y no le dimos el mismo respeto que le pudimos haber dado a jugadores de Colo Colo de Sao Pablo del mismo nacional y bueno ellos aprovecharon que la altura no les afecta y aquí nos digamos que nos pagaron con el error de quererle jugar mano a mano a un equipo que de pronto teníamos que haberle sido más táctico por ahí se va conectando Leonardo Vázquez otra amistad de Juan Millonares ¿no? sí Leonardo es otro de los amigos que el fútbol ha dejado una de las personas locas del fútbol luego ya pues consolidado a Millonares y demás marcarle a Santa Fe al rival de patio es otra cosa importante para su carrera y más marcarle en los últimos minutos porque tiene dos goles en los últimos minutos a Santa Fe ¿qué sensaciones le deja ahí ganarle o empatarle también porque fue empate y ganarle al rival de patio y más en los últimos minutos? pues lo principal es lo que pasaba con esos con esos partidos el primero era eliminarlos y clasificar nosotros después de varios torneos sin haber estado nosotros dentro de los ocho mejores dentro de la parte final y obviamente ya íbamos abajo en el marcador o sea que no estaba solucionado el tema pero cuando Lucho Delgado patea y me queda el balón al frente y lo único que pienso es que entre y tocar desviar el balón y que entre porque sabía que con ese gol los eliminábamos a ellos empatábamos el clásico sí pero los eliminábamos a ellos y lográbamos clasificar algo que hacía muchos torneos no teníamos como equipo eso era lo más emocionante y en el segundo que obviamente todo el estadio estaba en digámoslo así que todo el estadio estaba rojo teníamos nuestro parcelita azul en una esquina y les estábamos haciendo el daño les estábamos aguando la fiesta porque ellos estaban pensando hacernos la misma de ganarnos y eliminarnos pero sí ellos estaban pensando repetirnos la dosis que nosotros habíamos tenido anteriormente pero ellos empezaron ganando y ese día tuvimos un gran partido pudimos darle vuelta y en esa última jugada no pensé más sino en correr después de que le di el pase a Maxi yo vi a Maxi solo y de ahí de que le di el pase bajé la cabeza y lo único que pensé fue en llegar hasta lo más cerca al arco para que me diera el balón a mí y gracias a Dios se dio así en el banco todos le dijeron a Maxi que me diera el balón Fernando Uribe que iba detrás mío también le gritaba y le decía que me diera el balón que me diera el balón y bueno el enano cumplió con el objetivo del pase y al marcar el 3-1 pues ya el silencio del estadio fue total para Santa Fe y nosotros disfrutamos esa clasificación también hasta Ricardo Lunari corrió ¿no? en ese en ese contragón Ricardo estaba en la mitad de la cancha gritando que ojo con el tiro de esquina que ojo con el tiro de esquina y tal cuando hago el pase a Maxi arranca el a correr desde la mitad de la cancha como hacia la banda de nosotros a gritarle al enano que me hiciera el pase no es que era muy emocionante por lo por lo que se jugaba lo que estaba en juego era la clasificación y pues obviamente éramos visitantes en la cancha ver el estadio rojo pues obviamente genera que que la gente quiera que pase Santa Fe y no Millonarios pero pues ese día se dio todo a favor de nosotros y qué mejor con el tercer gol ¿estuviste pendiente de la final de 2017 de Millonarios? porque también eso fue un silencio grande sí estuve estaba de compras con mi señora en esa época de fin de año de navidad y lo veía en lugares donde estaba y me encontré con mucha gente no podía asistir al estadio estaba completamente ocupado ese día estaba sin tiempo y lo que hice con mi esposa fue por intermedio del celular tenía el partido ahí lo iba viendo cuando veía un televisor ya dejaba el celular a un lado y veía el televisor bien y cuando el gol pues lo disfruté porque aparte lo hizo un gran amigo como Henry Rojas por él lo celebré más la verdad por mis amigos de Millos pero sobre todo por él y por McAllister que estaban ahí en su momento disfrutando lo gocé y más por lo que dices es clásico y eso marca eso queda en la historia Rafa ya retomando a su carrera y demás bueno ya consigue el título con Millonarios los dos títulos de Copa Colombia y de Liga pero antes partes a la MLS ¿qué pasó en Estados Unidos? No en Estados Unidos me estaba adaptando ya llevaba seis meses de adaptación bueno se estaba conociendo la Liga conociendo el estilo de trabajo la cultura americana ¿qué tal fue la MLS? cuando llegué allá obviamente yo no era el que supiera inglés al 100 pero di con compañeros latinos que me ayudaron mucho y bueno y poco a poco uno va aprendiendo va conociendo un poco más el tema yo tenía claridad mi facilidad mucho es el el entender el escuchar entiendo entiendo y sé lo que me están hablando el tema era responder que no tenía mucho vocabulario pero los latinos me ayudaron mucho en ese tema y obviamente estaba desenvolviéndome lo mejor posible pero creo que que eso lo vivimos todos los que vamos por primera vez a Estados Unidos igual estaba haciendo las cosas lo mejor posible pero la corazón ay Dios le coloca a uno que hay que volver porque hay que quedar en la historia del club eso fue mi mensaje a mi esposa y a mi familia que iba a volver más porque Millonarios iba a salir campeón y que yo quería quedar ahí porque yo tenía ya con el Chicago tenía tres años de contrato y la única manera de regresar era que Millonarios hiciera un acuerdo con ellos para resentir ese contrato ya lo económico pasaba segundo plano en su momento y lo primordial para mí era salir campeón con Millonarios y bueno gracias a Dios se dio y se logró ese semestre que llegaste como recuerdo ¿verdad? sí así fue yo llegué y ese diciembre disfrutamos después de 24 años un título fue una emoción enorme aparte también estuvimos en semifinales de Sudamericana fue un semestre muy movido bueno ya después pues ya después de meterte en el corazón de los hinchas y demás lograr los títulos con Millonarios partes del club Embajador partes por segunda vez ¿cuál salida dolió más? ¿la del 2011 o la del 2016? la del 2016 ¿te duele más? porque sí porque la del 2011 fue un tema más más directivo sí no se llegó a un acuerdo económico cuando yo era el que más minutos tenía en cancha aparte de los refuerzos que semestre tras semestre se contrataban entonces no fue el mismo valor a mi rendimiento deportivo en cifras al que le daban a los refuerzos que llegaban entonces fue más directivo pero el del 2016 sí fue más personal hubo circunstancias que que viví en los últimos seis meses en el que me sentí traicionado por compañeros del equipo en el que me sentí traicionado por por gente que ha llegado a millonarios porque nunca he obrado mal de millonarios en contra de millonarios nunca he obrado en contra de un técnico nunca he querido favorecer a un entrenador a un jugador siempre he sido muy transparente gracias a dios nadie puede decir que rafael roballo es sindicalista ni que rafael roballo saca técnicos porque nunca van a encontrar pruebas nunca ha pasado siempre me he caracterizado por trabajar y ganarme las cosas trabajando y así me ha tocado me tocó toda mi carrera de millonarios si tú ves la historia todos los entrenadores me mantenían sentado apenas llegaban al equipo en sus primeros partidos yo era suplente y a medida que pasaban los entrenamientos ellos mismos se daban cuenta de mis condiciones y me ponían de titular y muchas veces me ganaba un puesto indiscutido por parte de ellos por mi trabajo y el 2016 no fue la excepción llegó Diego Coca Diego Coca me dice muy claramente que que lo que le han hablado de mí en el club o sea en la institución es que que yo parecía que hubiera matado un hincha un directivo o alguien pero que nadie me quería en millonarios entonces que él no me iba a tener en cuenta que que él no me iba a utilizar ni de suplente no me iba a llevar a convocatoria ni nada y que si el equipo empezaba a retomar digamos en cuanto a victorias y si el equipo sumaba tres cuatro partidos en línea ganando él me podía ir acercando al equipo para ir al banco eso fue el primer mensaje que Dios me colocó de pronto de lo que yo iba a empezar a vivir esos seis meses y empecé a ver otras cosas a vivir otras circunstancias de tradición de compañeros de fútbol que que cuando te necesitan obviamente te abrazan y te buscan pero cuando ya no te necesitan pues son los primeros que te dan la espalda ahí fue importante McAllister McAllister Silva fue mi hermano fue quien compartió conmigo esos seis meses quien vivió conmigo muchas cosas personales y pasó lo que siempre pasaba los últimos días partidos del torneo terminé siendo titular indiscutible con Diego Coca terminé recibiendo palabras de felicitación por parte del técnico y el cuerpo técnico disculpas por parte de él diciendo que se había equivocado al juzgarme él sin conocerme y decirme que yo era un profesional que era una persona humilde que me había ganado las cosas con trabajo y que le había demostrado que todo lo que habían dicho eran mentiras y que él también se había dado cuenta que muchas cosas que pasaban en la institución no tenían que ver conmigo sino obviamente con cosas ajenas y pues obviamente Maca fue uno de los que me respaldó yo antes de que terminara el 2016 quise tirar la toalla en el equipo quería no seguir jugando y le decía Macalister Maca yo no quiero concentrar no quiero jugar siento mucha tradición en los compañeros pero no podía no podía porque Coca era Rafael Roa yo en ese momento para Diego Coca era indispensable y Macalister me decía vos vas a jugar por encima de cualquiera el hombre ya no te va a sentar y fue así tanto así que el último día de entrenamiento con Diego Coca él me dijo que él iba a renovar el contrato con millonarios pero que una de las condiciones era que me renovaran a mí yo con tantos años en el club lo único que le aconsejé a él era que pidiera los refuerzos que hicieran que el equipo pudiera salir campeón no los que los directivos le quisieran colocar en su momento pues yo creo que eso fue lo que pasó él de pronto se dio cuenta que no eran los jugadores que él había pedido sino los que le querían imponer por eso no quiso seguir en la institución y yo tomé la decisión espiritualmente hablando ya el señor me ha colocado el mensaje gracias a mi pastor y gracias al Espíritu Santo que que me tocó en ese momento y me me mandó a a descansar seis meses esa es la iniciativa y me dolió mucho porque no quería dejar millonarios porque dejé me tocó dejar un gran amigo como McAllister solo viviendo las cosas que yo estaba viviendo en esos seis meses pero era lo que tenía que hacer y descansar seis meses de lo que había vivido en esa última etapa de millonarios Rafa ya pasando a otro plano pasas a Deportes Tolima te vuelves a consagrar como campeón y frente a Atlético Nacional prácticamente no decirlo así pero si tuvo como hijo Atlético Nacional en varias ocasiones sí 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 ahí es donde dio sobra de gran manera porque Ibagué también fue un regalo del señor y más en en Medellín quitarle el título a Nacional fue un semestre de mucha fe de mucho trabajo de mucha hermandad porque el equipo desde Gamero desde el profe Gamero y desde don Gabriel para abajo hubo mucha hermandad y y Dios nos premió con ese título en en Medellín cuando ya muchísima gente daba por por muerto a Tolima y por campeona nacional la relación como con Gamero como es se habla actualmente o sí antes de la cuarentena asistí varias veces al hotel y me lo encontré en hora de cena o sea pudimos hablar igual con el profe hay una admiración enorme hacia él y un cariño hacia él y su familia nosotros como como familia también los queremos mucho le deseamos siempre lo mejor y las veces que nos hemos podido encontrar así personalmente hemos hablado de de todo de mi y yo de él de mi familia de lo que se pueda colaborar y siempre atendiendo a que se pueda llegar a a seguir trabajando con él tal vez porque no volver a millonarios y más que Gamero lo está dirigiendo no sí claro si se da la posibilidad claro y es algo que que en lo personal pues me gustaría porque ya lo conozco como entrenador y sé lo que le puedo también aportar a él en la cancha para viendo el equipo aquí todos los hinchas de mi familia lo están pidiendo y es obvio que quieran su regreso a millonarios y obviamente usted también quiere y por qué no de la mano del propio Gamero lo tengan en este semestre y usted que está de jugador libre en este momento dejar en manos de dios lo importante es que seguimos siendo hinchas del equipo seguimos aportándole afuera de la cancha al equipo y deseándole lo mejor obviamente a millonarios bueno Rafa ya cerrando esta entrevista de este Instagram Live aquí en Adictos al Balón tenemos una sección que llama desde los 11 pasos y son 11 preguntas precisamente para que nos respondan así rápidamente y cerramos de Instagram Live entonces la primera Gol ¿qué más lo marcó? ¿Gol que qué? ¿qué más te marcó? el de Manizales el que le hizo a Don Secaldas a Juan Henao canción de moda en Rafael Rovallo es que hay varios pero al que está sentado en el trono es Cristiano tercera ¿a club donde te gustaría retirarse? creo que es Millonarios es claro sí, sí, sí es claro ¿tres amistades en el fútbol? Jonathan Estrada a Calister Silva son varios el tercero lo dejo en general porque son muchos los que están ahí entran muchos en ese tercero tercera amistad Quinto ¿qué partido más recuerda? la final de Copa en Tunja que puede marcar gol para el primer paso del título Sexta equipo al que siempre le quido marcar a Nacional Séptima equipo que tuvo y dijo Nacional a Nacional Octava ¿jugarías en Santa Fe alguna vez? No por respeto a la hinchada y por respeto a tanto la Santa Fe como el Millonario no lo haría porque a los dos equipos de la capital lo respeto y obviamente les deseo lo mejor Novena ¿tres palabras para definir a la hinchada de Millonarios? Sufrida Fiel Resistente Décima ¿jugador al que más le pegó o con quien tuvo más rivalidad? A un amigo Gerardo Beroya ¿y compartieron? Bastante sí, bastante es un gran amigo ¿y por último a técnico que más lo marcó? En mi infancia Luis Fernando Montoya y profesionalmente Juan Manuel Illa Listo Rafa Entonces esas son las 11 preguntas de Rafa Obviamente enviarle un saludo a todos los hinchas de Millonarios que se conectaron y que estuvieron pendientes de este Instagram Live contigo A todos los hinchas todas las personas que se conectaron porque también hay gente de Tolima y gente de otros equipos siempre agradeciéndoles porque esto es fútbol esto es para disfrutar para conocernos un poco más Dios los bendiga disfruten esta cuarentena en casa con la familia pasenla de la mejor manera oren mucho y bueno disfrutemos que estamos gracias al señor de pie y con salud para seguir haciendo lo que nos gusta Rafa mil gracias por estar en este Instagram Live de Adelos del Balón y muchos éxitos en tu carrera Mateo un abrazo Dios los bendiga parcero muchísimas gracias por la invitación y que la sigan pasando del carajo Listo gracias Rafa bendiciones la bendición amén